Pero también vamos a conversar con el señor Ministro de Comunicaciones de Venezuela, don Ernesto Villega. Bienvenido a Telesur. Ernesto, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Un saludo a toda América Latina y al mundo. Ernesto, tan inédito como lo que ha ocurrido con el presidente Evo Morales esta reunión de la UNASUR. Sí, increíble. La verdad es que acá hemos podido escuchar desde boca del presidente Evo Morales detalles acerca de esas horas vividas por él, que son una afrenta a América Latina toda. No al individuo Evo Morales, ni al Estado Plurinacional de Bolivia. Es más, no solo a América Latina, sino a todas las naciones del mundo que creen que el derecho internacional es la única manera de garantizar la paz en este planeta. Todas estas naciones deben sentirse alarmadas con lo que ha sucedido. Es una verdadera burla el que se haya pretendido requisar el avión del presidente Evo Morales. Esto que él ha contado ha causado estupor. Y nos ha recordado a los venezolanos que una conducta similar tuvo la derecha fascista venezolana en el año 2002, cuando en medio del golpe de Estado contra el presidente Chávez hubo un individuo, el excandidato presidencial, entonces el alcalde de Baruta, Enrique Capriles, quien pretendió ingresar a la embajada cubana para revisarla. Él, en conversación con el embajador cubano en la época, Germán Sánchez Otero, le planteaba que le permitiera revisar la embajada para comprobar si era verdad o no que allí había asilados políticos y dirigentes de la revolución bolivariana estaban asilados o no dentro de la embajada. Y es exactamente lo mismo que se reproduce, la misma conducta fascista que se reproduce en el embajador de España en Viena, quien, como tú bien lo has reportado, pues le estaba planteando al presidente Don Morales que le permitiera entrar al avión para comprobar si era verdad o no que estaba el señor Snowden dentro de ese avión en calidad de asilado. Es para dar la reflexión, el pensar, imaginarse, qué hubiese pasado si en efecto el señor Capriles hubiese entrado a la embajada y hubiese podido penetrar aún más de lo que hizo, del acceso que se le permitió y hubiese requisado la embajada y se hubiese conseguido asilados políticos, asilados venezolanos allí. ¿Qué hubiese hecho este individuo? ¿Qué hubiese hecho el otro individuo, el embajador español, si hipotéticamente hubiese podido entrar al avión y si hubiese conseguido allí al señor Snowden? ¿Qué hubiesen hecho? Bueno, solo imaginarse esto, la sola pregunta ya llama a la reflexión porque se trata de alteraciones a las normas internacionales que son demasiado protuberantes, demasiado peligrosas. Si en uso de los principios de igualdad y de reciprocidad aquí se desaltara una locura en cada viaje presidencial de todos los líderes del mundo y comenzara a prohibirse el paso sobre el espacio aéreo a los gobernantes en forma sobrevenida y se les obliga entonces a aterrizar de emergencia porque el tanque de combustible comienza a escasear buscando aeropuertos donde puedan aterrizar o lugares por donde llevar una ruta. Viviríamos en una verdadera locura mundial, estaríamos al borde de la guerra, sería un, como ha dicho el presidente Rafael Correa, un casus belli si se tratara de, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos. Ahora, todos los países, todas las naciones son exactamente iguales, la soberanía de los países debe respetarse exactamente igual. Ah, ¿qué es el indio Evo Morales? Es por eso que se dan el tupé de tener una conducta como esta. Pues ese indio Evo Morales es millones, esos millones de latinoamericanos que exigen respeto, millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta que exigen respeto. Yo creo que es un momento para la reflexión de todas y todos, incluso en una, digamos, en una cuadratura distinta al de las izquierdas y las derechas. Yo creo que es un momento para que todos los ciudadanos decentes del mundo se pongan de acuerdo en que ese no es el camino, el camino del irrespeto, de la persecución de gobernantes, electos por el pueblo, además, porque el presidente Evo Morales ha sido electo por el pueblo boliviano para regir los destinos de este país, y el Estado Plurinacional de Bolivia es un Estado soberano tan soberano e independiente como lo que es los Estados Unidos de América o cualquier potencia europea. La soberanía de los países no tiene gradaciones y no se mide por el número de dólares que produzca su economía, o el número de habitantes, o el número de cabezas nucleares de que dispongan. Los Estados, independientemente de su tamaño y de su poderío económico, son Estados soberanos que deben ser respetados y la humildad de Evo Morales no debe ser confundida con debilidad. Al contrario, aquí hay un continente de pie, firme, convencido de que ese tipo de cosas no pueden ser toleradas y esa es la tónica que le hemos escuchado a todos los gobernantes que han venido acá a solidarizarse con el presidente Evo Morales, que es solidarizarse con ellos mismos y solidarizarse además con los pueblos de América Latina y del mundo entero que no están dispuestos a que arrogantes potencias desde una visión atávica y anacrónica pretendan nariciarnos. Ministro, los mandatarios han expresado que Europa rompió las redes y el presidente Evo Morales ha dicho que una disculpa no soluciona lo que ocurrió. Parece que una sur, acá en Cochabamba, se va a gestar una nueva propuesta de relación a nivel de la relación internacional entre Estados. Bueno, el presidente Evo Morales lo ha dicho muy bien, como lo han referido. Me conecto con lo que te comentaba hace poco. ¿Es que acaso una disculpa bastaría si se tratara del presidente de los Estados Unidos o del rey de España? ¿Bastaría una disculpa? Ah, me equivoqué y eso condujo a que un mandatario estuviese rehén durante 13 horas en un aeropuerto, en un territorio extranjero. ¿Basta una disculpa? Yo espero, por supuesto, el pronunciamiento de nuestros presidentes en esta reunión que está desarrollándose, pero ya el presidente Evo Morales dio idea de la gravedad del asunto y de su propia convicción con respecto a que lo que hay que tener son reglas respetadas por las naciones del mundo independientemente de su poderío militar, económico. Hay que hacer una reflexión también respecto de la debilidad que esta conducta está desnudando en esa gran potencia que es los Estados Unidos de América, que es la que está moviendo los hilos de todas estas acciones. ¿Qué sabe el señor Snowden que lo quieren atrapar? ¿Qué de cosas ha podido conocer en su carrera que su testimonio se vuelve tan peligroso que coloca al gobierno de los Estados Unidos a desbaratar el sistema jurídico internacional con tal de atraparlo? ¿Qué cosas sabrá ese hombre? ¿Será que ese hombre sabe demasiado? ¿Y será que quieren colocar en tiempo pasado ese verbo y que en algún momento parezca desaparecido el señor Snowden y digan el hombre que sabía demasiado, que se lleve sus secretos? Hay que preservar la vida de ese joven que ha tenido la valentía de Julian Assange, también la valentía del señor Manning, que ha puesto su propia vida a riesgo, está en prisión, porque el mundo conozca la verdad. En este momento sabemos que a través de Google, Google, Facebook y esa cantidad de herramientas de comunicación ha desarrollado el poder capitalista mundial, específicamente los Estados Unidos, es una capacidad de espionaje tremendo al que están sujetos prácticamente todos los usuarios de las tecnologías en el planeta Tierra. Una cosa inimaginable incluso para los escritores de ciencia ficción de hace unas décadas, rebasan las previsiones de aquellos que imaginaron un futuro como un gran hermano. En este caso del señor Snowden, con sus revelaciones, queda desnudo que los ciudadanos de este tiempo estamos sometidos a unos poderes tremendos, que muchas veces son invisibilizados estos mecanismos por los medios que comulgan con ese sistema. Y entonces el caso Snowden se vuelve un apellido y comienzan a aparecer las descalificaciones hacia él, el linchamiento mediático hacia el joven con epítetos calificativos, ya le llaman indocumentados, soplón, y omiten deliberadamente qué fue lo que él denunció. Porque además estamos hablando de corporaciones que tienen mucho poder en el mundo, que tienen poder incluso superior al de muchos estados. Fíjate tú cómo esta crisis se ha desatado poniendo por debajo del interés de las empresas. Bueno, hemos perdido temporalmente a nuestro compañero Freddy Morales. Muchas gracias compañeros. Con las disculpas del caso, señor Ministro, Gajes del oficio decimos en El Periodista y somos periodistas ambos. Estamos en vivo además. Estamos en vivo, sabe. Ministro, es impensable la próxima reunión, en la próxima cumbre iberoamericana con los países de la UNASUR, ahora reunidos aquí en Cochabamba, que han denunciado un intento de incluso asesinato a uno de sus miembros, sentado frente a España como anfitrión. Mira, los que dirigen la política exterior de nuestros países son nuestros gobernantes, que son electos por el pueblo, que son quienes tienen la palabra final en materia de política exterior. En el caso de Venezuela, Venezuela ofrece exactamente lo que exige, y estoy seguro que es el mismo caso de América Latina. Se resume todo en una palabra, respeto. Lo que debe imperar entre las naciones, entre los estados, entre los pueblos, es eso, respeto. Cuando alguno de los estados se da el lujo y respetar al otro, tiene entonces que tomar en consideración las consecuencias que sus actos comportan. En todo caso, el mundo que imaginamos, el mundo que queremos, el mundo multipolar por el que luchamos, es un mundo donde impere el respeto entre las naciones, la solidaridad, el amor, la cooperación, y no es la competencia caníbal, la sojuzgación de una nación por otra, ni el regreso a formas de colonialismo, frente a las cuales nuestros libertadores dieron sus vidas y todo por independizarnos. Yo quiero hacer un comentario para felicitarles, porque el papel de Telesur en esta situación que se presentó con el atropello al presidente de Bolivia, Evo Morales, fue decisiva, fue una actuación sumamente rápida, con una repercusión extraordinaria, que es parte del legado del comandante Hugo Chávez, quien ideó un canal como Telesur, un canal multiestatal que diera voz a los que no tienen voz, cuyo honor que fuese el sur, fue el comandante Chávez, y esto impregnó a otros líderes en América Latina, sirvió para que se sumaran a la aventura diversos talentos de distintas de nuestras nacionalidades, y hoy día Telesur es una realidad en expansión, que sirve de herramienta para los pueblos, para la soberanía de nuestros pueblos. Cuesta el servicio, esta televisora, no de la dominación ni de la mentira, sino justamente de la verdad y de la emancipación, del respeto en la soberanía de nuestros pueblos. Así que felicitaciones a Telesur, a todos sus hombres, a todos sus hombres y todas sus mujeres, y particularmente a los pueblos del mundo que tienen allí una ventana para verse a sí mismos y para mirar ese otro mundo posible. Permítame, ministro, un añadido. El presidente Maduro ha advertido que efectivamente hay una Latinoamérica impensada hasta hace poco tiempo. Un mandatario latinoamericano diciéndole no a los Estados Unidos, diciéndole no a un europeo, era impensable hace algunos años, había una sumisión muy grande. Pero el presidente Maduro también ha advertido que hay mucho riesgo y se minimiza a veces desde nuestros estados el peligro exterior. Sí, porque hay fragmentos de nuestras sociedades que son sometidos a mensajes que buscan relativizar la importancia del mundo multipolar que hemos estado tratando de construir, que incluso reciben mensajes que tratan de desmantelar las conquistas de nuestros pueblos en el camino a su emancipación. Tratan de crear un ciudadano colonizado, un ciudadano que no valore la patria, la soberanía, que no valore a su propio pueblo y que mire a su entorno, a su mundo con ojos que no son nuestros. Ese ciudadano es susceptible de pronto de no indignarse cuando pasa algo como esto y de creer que es una cosa normal. Como hemos visto algunos analistas, entre comillas, en medios de la derecha, en algunas televisoras, periódicos, y radios que enseguida se alinean con las potencias europeas. Son latinoamericanos de nacimiento y hablan nuestro idioma, pero su corazón y su mente la tienen siempre sintonizados con los intereses de otras naciones poderosas, ricas, que tienen sus propios intereses, tienen su propia historia. Y entonces nuestros pueblos reciben frecuentemente esos mensajes revestidos de academicismo, revestidos de un aura presuntamente científica, y cada vez, por fortuna, son más evidentes sus inclinaciones, sus motivaciones, la verdadera causa de por qué tenemos esas voces entre nuestros países. Cada vez más con la conducta alocada de estas potencias que persiguieron al presidente Dodo Morales, que pusieron en riesgo su vida, pues más y más seres en el mundo van abriendo los ojos y se van dando cuenta de que ese no es el camino. El camino correcto es el camino de la emancipación y del respeto entre los pueblos. Evo Morales no es Evo Morales, no es el solo, es América Latina toda, es la dignidad de nuestro pueblo. Y por eso es sumamente importante, si nosotros dejamos pasar esto como que si fuese un episodio secundario, una equivocación, un error humano, y no nos plantamos de pie y decimos ya basta, pues pasado mañana harán con nosotros exactamente lo que ellos quieran. No podemos permitirlo en nombre de Bolívar, de Sucre, de todos nuestros libertadores que justamente lideraron todas esas batallas por la independencia para que ese tipo de cosas no ocurrieran, para que nuestras naciones sean respetadas como cualquier otra en el Concierto de las Naciones. Mañana es 5 de julio, día del acta, día de la firma del acta de la independencia venezolana. Yo invito a los venezolanos y a los latinoamericanos a que lean ese acta. Ese acta dice exactamente eso. A partir de ese 5 de julio de 1811, Venezuela se constituye en una república, en un estado que tiene exactamente los mismos derechos que los demás estados. Eso que se conquistó hace 200 años no lo vamos a echar por la borda pensando que esto es un episodio secundario. Eso que ocurrió con Evo es algo que ha ocurrido con América Latina, todo es algo que ha ocurrido con Venezuela, ha ocurrido con Bolívar, ha ocurrido con Chávez. Es una falta de respeto a nuestros próceres, a nuestros líderes. Y estos pueblos no se van a permitir, no van a permitir que nos arrodillen y que escupan sobre la memoria de nuestros hijos. Muchas gracias, señor ministro, muy amable por su tiempo. Gracias, colega. Un saludo a todas y a todos. Muy amable.